Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Aprovechate de los martes. 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 Yo creo que la primera parte ha sido muy igualada, pero creo sinceramente que estábamos un pelín mejor que ellos. Los últimos 20 minutos ya hemos jugado, estaba el balón más en campo rival que en campo propio. No sé, me ha dado la sensación de que estábamos bien y sobre todo de que el Real Unión no estaba siendo el Real Unión que todos conocemos, de tener el balón, de someter al rival. Y creo que hoy no ha sido así. Sí, es verdad que nosotros tampoco hemos tenido ocasiones claras. Es difícil contra un equipo tan experto y tan serio. Pero bueno, creo que estábamos muy metidos en el partido. Ya te digo, se ha marcado un poquito ese gol. Casualidad en el último minuto y bueno, tras un saque de banda, posible fuera de juego, bueno, cosas del fútbol. Pero ya te digo, y en el segundo tiempo, sinceramente, es que creo que hemos entrado bien. Y una pena que no hemos estado acertados, pues bueno, en las pocas ocasiones que hemos podido tener, ¿no? Y ellos creo que con tres tiros, pues se han ido con un 0-3. Aprender quizás de los errores cometidos hoy e intentar volver la semana próxima ante la Moribeta a la buena senda y a las sensaciones positivas de las últimas semanas. Sí, bueno, es tal lo que hay que aprender de las cosas que se hacen mal. Sabemos que lo complicado que es y bueno, y los jugadores, pues bueno, yo creo que son conscientes de que, bueno, de que todo cuesta independientemente del rival y del campo al que vayas. Entonces, intentar aprender de lo que hemos hecho mal y bueno, y seguir haciendo, bueno, las cosas buenas que creo que se están haciendo también muchas y bueno, y buenas.